Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Dónde me pongo? ¿Me siento aquí a tu vera o me siento aquí contigo? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Qué tal? Dame un beso. ¿Cómo te llamas? Claudia. ¿Claudia? Madre mía, igual que yo, ¿eh? No. Bueno, que bienvenida, que estamos encantados de que estés aquí sentada en tu sofacito. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Y de dónde vienes? Pues de Sevilla. Vienes de Sevilla. ¿Vienes para hacer una prueba de cámara? Para ver cómo te desenvuelves en esto de salir y te pones muy nerviosa si lo pasas mal. ¿Tú has llamado al programa? Sí, porque mi hermana me dijo que llamara yo. Vale. Pero cuando se llama al programa, ¿qué dijiste? Pues cómo me llamaba, mi apellido, pues todo lo que me preguntó. Bien. ¿Y qué querías, por qué querías venir? ¿Qué es lo que a ti te apetecía hacer? Pues estar en la escalerilla. ¿En la escalerilla? ¿Por qué? ¿Qué crees que puedes hacer ahí en la escalerilla? Pues preguntar a los famosos y también, no sé. Estar con nosotros, pasarlo bien, entretenerte, conocer amigos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Menuda Noche aparte del presentador? Pues cuando vienen los famosos y le preguntan a los niños. Eso te gusta. Y cuando canta la gente y eso, y cuando hay música y actuaciones y magia y todo eso te gusta. ¿Te gusta? ¿Tú ves siempre el programa? Casi siempre lo veo. ¿Quieres venir al programa? Ya estás aquí, la prueba de cámara, etcétera. ¿Pero tú qué sabes hacer? Pues yo cantar y bailar. Cantar y bailar. Pero, ¿alguna vez lo has hecho esto con gente delante, con público en un escenario? No, nunca. ¿Y te pone nerviosa la idea o estás tranquila? Yo estoy tranquila. Es importante, lo hacen muchos artistas y la gente que viene, quieren ver cómo es el plato, quieren situarse. ¿A ti te gustaría conocer el plato de Menuda Noche? Vale. ¿Sí? Pues venga, vamos, vamos para allá. Vente conmigo. Vente conmigo y mientras, si quieres, dame la mano. ¿Me tienes que decir qué tal las vacaciones? Pues bien. Bien, pero ¿qué has ido? ¿A la playa? ¿Has ido al campo? A la playa, al campo. ¿Y habías sacado buenas notas? Sí, buenas notas. ¿No habías sacado buenas notas? He sacado. ¿Sí? Sí. ¿Ha salido todo bien? Sí. Bueno. ¿Y a papá, mamá, a los amigos, tú crees que les va a gustar que vengas a Menuda Noche? Sí. ¿Sí? En los platos lo que hay es mucho lío de desniveles y de señalizaciones y todo esto. Además, mira cómo el compañero cámara tiene que ir andando para atrás. Pero mira, mira quién hay aquí. Aquí está el público. ¿Y esto qué es? La escalera. Vuelvete para que te vean en casa. ¿Esto qué es? La escalera. ¿Te suena esta escalera? Sí. O sea, que aquí es donde te quieres sentar tú, venir algún día y sentarte aquí. Sí. ¿El público de hoy te gusta? Sí. ¿Tú crees que el público es suficientemente guapo? Sí. ¿Tú crees que este público ha pasado hoy mucho frío a lo mejor? Sí. Sí, dice. Hace poco que se ha incorporado aquí a Platón. Bueno, ¿dónde te gustaría, piensa, sube por aquí, a ver, de toda la escalera, ¿dónde te gustaría a ti sentarte? Arriba de todo. Sube y siéntate, que te veas, a ti misma. A ver. Ahí está. Me has dicho... Me has dicho que te gusta cantar. Sí. Vale. Pero, ¿quién es tu cantante o quiénes son tus cantantes favoritos? Los gemelos. ¿Los gemelos? Que se llaman gemeliers, ¿no? Estos son unos chavales así muy jovencitos, muy guapos, que cantan muy bien, ¿no? Sí, los he oído yo. Ya, ya. Pero, 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 te gustan, ¿vale? De acuerdo. Pero como para que te sepas alguna canción de ellas. Sí. Y si yo te digo que cantes un poquito de una, por ejemplo, ¿lo mejor está por venir? Me la sé. ¿Te la sabes? Siempre lo mejor está por venir, no hay mayor error que rendirse al fin. Un beso de amor cura cicatriz, tras el chaparrón sale el sol de abril. Muy bien, ¿no? Me voy a sentar ahí, dí la dirección. Mire, yo creo que si a ella le hace ilusión, yo creo que es mejor. Además, yo me siento, al que parezco uno de los niños de aquí, pero la risa es lo que os teníais que haber aguantado, ¿sabes? Le habéis hecho mucho daño, ¿vale? El público, no, ya los conocerás. Bueno, ¿es cierto que tú sabes casi todo de la vida de estos dos? Sí. ¿Te puedo poner a prueba? Vale. Qué valiente eres, ¿eh? Me gusta, me gusta. A ver, para saber si estás informada. Vamos a demostrarles a esta gente que de verdad eres una fan de estos dos chavales. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Gemeliers, gemeliers, gemelililis, ¿cómo se dice? Gemeliers. Gemeliers. Vale, correcto. ¿Por qué se llaman así? Pues porque la fan le pusieron así. Las fans eligieron su nombre. Esto es de las pocas veces que ha pasado. Se lo pusieron las fans. ¿Y cuántos años tienen? Quince. Quince años. Más cosas. ¿Tienen novia? No. Ellos no tienen novia. ¿Y tú tienes novio? Sí. Tengo seis novios. ¿Cuántos? Seis. Seis. Y el domingo descansan, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Ahora mismo estás provocando una envidia en unas cuantas filas de allí enfrente. Porque han pasado un verano más triste de las de... Ahora, no menos la que ha pillado Cacho. Luego te cuento... Vale. Que, en fin. ¿Quién es Daniel y quién es Jesús? ¿Tú sabes distinguirlos? Sí, porque uno tiene un pelo más largo y otro tiene el pelo más corto. ¿Un pelo más largo? ¿Cuál de ellos? Jesús es el que tiene el pelo más corto y Daniel es el que tiene el pelo más largo. Bien, y por qué, ya tengo cierta curiosidad, ¿por qué te gustan tanto? Pues porque a mí me gustan, porque cantan bien y porque son guapos. Vale, ¿y sabes de qué equipo son? No, eso no lo sé. ¿No lo sabes? Bueno, pero yo no sé si exactamente son del equipo que creo, pero como no me lo han dicho a ciencia cierta, no me atrevo a decirlo. Sin embargo, tú sí tienes claro de qué equipo eres. Sí. Porque, ¿qué pasó? Atención público, el día de su bautizo, llega el sacerdote y te pregunta, ¿tú, Claudia, quieres ser cristiana? ¿Y tú qué le dijiste? Pues yo soy bética. ¿Está pobre? Dijo, es que yo no sé si se puede ser cristiana, pero yo desde luego soy del Betis, dijo. Eso sí. Bueno, esto es una confusión propia. Bueno, volviendo a ese test que estamos haciendo de preguntas sobre los gemelos, ¿cuántas canciones tienen? Pues en el disco salieron 11, pero en verdad tienen 12. ¿11 y en verdad tienen 12? Y es correcto, público, también, yo estas cosas me pasman. Primera canción que sacaron, ¿cómo se llamaba? Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. ¿Y la última? Tan solo tú y yo. Tan solo tú y yo. ¿Y tú te la sabes? ¿Y me puedes cantar un trocito de esa? ¿Cuál? ¿La de tan solo tú y yo? Tan solo tú y yo disfrutándonos con la piel en la arena y prometiéndonos un amor verdadero. Te quiero sincero, una vida sin ti, cariño, yo no la quiero. Un aplauso para ella, hombre. Además, es cierto que ha demostrado ser una fan en toda la regla, una flan que hace un seguimiento de sus admirados, de los artistas que para ella son sus preferidos. Y yo creo que, no sé qué pensará tu madre, te lo digo, se merece un regalo, pero ellos, tú sabes, están muy ocupados, están de gira, están para arriba y para abajo. Pero observa que en el escenario hemos colocado un objeto y a mí me gustaría ver qué es lo que contiene. Ahí los tiene. ¿Qué te parece? Pues, me gustan. ¿Te gustan? ¿Pero tienes alguno así en casa de este tamaño? No, pero tengo el póster de tamaño real. ¿Tienes póster de tamaño real? Este es de tamaño real aumentado, este es póster y medio. Un día, pues entonces, creo que tengo uno. ¿Tú estás dispuesto a poner eso en tu cuarto o en tu mesilla de noche? Sí. ¿Qué, que no puede o qué? ¿De qué os reís? ¿Habéis visto su mesilla de noche? Bueno. Tú sabes que yo cuando conocí a los gemelos, y esto te lo cuento a ti, así a título particular, eran dos niños mucho más pequeños que tú. Ya tenían cuatro años o menos. ¿Lo sabe también? Sí. ¿Tú qué edad tienes? ¿Me has dicho? Siete. Siete. ¿Tú sabes que yo creo que tú no habías nacido cuando andaban por aquí los gemelos? Ya lo sé. Claro, lo sabías todo. Bueno, pues yo creo que debemos, sobre todo porque me digas, porque yo ando un poco perdido, quién es Jesús y quién es Daniel. ¿Nos acercamos a verlo? Vale. A ver, vente aquí, vente aquí. Aquí. Esto es, para que tú los veas, ya dos hombrecitos que cantan, que han gustado muchísimo a todo el mundo y que se están metiendo en actuaciones verdaderamente multitudinarias. Bueno, yo no sé qué textura. ¿Puede ella acercarse a ver cómo es esto? Sí, ¿puede tocarlo? Porque esto que es como tela, es como una lona, ¿sabes? A ver, yo no sé, esto no es fácil transportarlo. ¿Habría que desmontarlo un poco, Pedro? Porque tú te lo quieres llevar a tu casa. A tu padre y a tu madre le va a hacer una ilusión, ¿verdad? Que aparezca la niña con la sábana por mitad de la casa. Pero habrá que plegarlo, ¿no? A ver, ponte aquí. Y voy a ver si el mecanismo yo lo entiendo. Ayúdame, Pedro, porque ten en cuenta que yo soy zurdo de las dos manos. Hay que sacarlo hacia arriba. Vale. Y ahora despegamos, ¿vale? Vale. ¿Lo puedes? Déjamelo a ver si yo lo aguanto. Los vamos a ir guardando. ¡Qué linda! Hola. Hola. ¡Qué guapa! ¿Y ahora qué? ¿Qué les tienes que decir? Hola. Muy bien dicho. Hay que empezar por el hola. Muy bien dicho. Nosotros te queremos regalar una cosita, ¿vale? ¿Qué es? Te has quedado por nosotros. El disco con las canciones que se las sabe todas. ¿La sabes? ¿Todas? ¿Sabe cuál es la primera, cuál es la última, cuántas tenéis en el disco y cuántas realmente tenéis grabadas? ¿La sabe número uno? ¿A que sí? ¡Qué linda! Bueno, Claudia, ¿a ti te ha gustado que estén aquí contigo y conocerlas? Sí, sí. ¿Sí? 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 Sí. ¿Me da un besito? Darles un beso, claro. Bueno, pues, Claudia, vamos a poder disfrutar de la actuación. Tú como fan número uno, para ti, vente para acá conmigo, para ti y para toda la audiencia de Andalucía, van a interpretar un tema que en su página web lleva recibidas más de 600.000 visitas. ¿Tú lo sabías? No sé. Pues ya lo sabes. Se llama tan solo tú y yo. Y yo. Y yo. Pues para ti y para toda la audiencia. Adelante.